Joder La rama Uy mira ahí está Malfurion ¿A quién le está pegando? Uy le está pegando a Silvana Que se la carga, que se la carga Venga Malfurion dale duro, dale duro Madre mía Cuidado que viene un motivado Cuidado que viene un motivado No, Malfurion ¿Por qué? Joder, mancazo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va que nos Ha pillado Silvana Pues nada tío, que triste Que triste la hora, que cobarde Atacándolo por la espalda tío, que fuerte Uff ¿Qué? Malfurion está brillando ¿Ya y qué? ¿Lo podemos batear? Me hecha por Dios, tienes menos corazón que Silvana La verdad Muy buenas Hoy os vamos a enseñar a conseguir El murcipeste de entrañas Y el hipogrifo de Teldrasil Exacto, es una monturita que os voy a enseñar ya Yieeeh ¿Veis? Es esta montura aquí, este hipogrifo Todo guapo ahí con una armadura Precioso, muy, muy guapo Y en el caso de la horda es un murciélago De color blanco también con armadura Muy, muy chulo Y bueno, ¿qué debemos hacer para conseguir este hipogrifo o ese murciélago en el caso de la horda? Pues nada, simplemente tenemos que seguir una cadena de misiones La cuales nos llevarán a Ventormenta o a Ogrimar ¿De acuerdo? A hablar con nuestros líderes de nuestra facción Y los cuales nos darán una misión en cadena La cual nos llevará a otras misiones Y luego a otras misiones Las cuales al final de esa cadena de misiones Que es por cierto muy lineal Nos darán estas monturas Hay que decir que esta montura es muy especial Ya que se dice que solamente se podrá conseguir Durante este preparche previo a BFA Una vez se acabe este preparche Y empiece BFA el 14 de agosto Esta montura ya no la podréis volver a conseguir Así que daos prisa porque queda muy poco tiempo Y pasará a ser exclusiva Y bueno, como ya os digo Esta es una montura muy fácil de conseguir Muy fácil de seguir Pero si vosotros tenéis algunos problemas Y no sabéis muy bien por donde os habéis quedado O que es lo que hay que hacer Nosotros ahora empezaremos estas misiones desde el principio Para que veáis que son muy cortitas Y que no tienen pérdida ninguna Así que Nietzsche, vamos a coger un par de altes Y vamos a empezar esta aventura Vamos para allá Bien, pues ya estamos en Ventormenta Vamos a hacer la cadena de misiones Como ya dije, de la alianza Ya que somos alianza Y vosotros no os preocupéis Aunque vosotros sigáis la línea de la horda Las misiones, aunque sean diferentes Son muy fáciles de seguir Muy, muy, muy fáciles Así que bueno Nosotros vamos directamente a nuestro rey A nuestro rey Anduin Y a ver a donde nos lleva Bien, una vez llegamos Vemos que estamos ahí delante de Anduin Con su pose de más chulo que un 8 Y hablamos con él Y vemos que nos tiene que pedir Que vayamos hacia Hacia, bueno A hablar con Matías Au Para recibir las siguientes instrucciones ¿De acuerdo? En esta parte hay que decir Que si vosotros ya habéis hecho La cadena de misiones con un main Por así decirlo Con alguien en el principio Con vuestros alters Podéis saltaros toda la cadena de misiones Hasta la parte final ¿De acuerdo? Hasta la siguiente parte de la historia Pero como yo quiero mostraros todo Como funciona desde un principio Pues yo no lo saltaré ¿De acuerdo? Y seguiré las misiones Que es Pues ahora hablar con él Matías Au Bien, una vez hablando con él Pues simplemente tenemos que irnos a la derecha Y aparte será un portal El cual lo tenemos que atravesar Y nos enviará a Astranar Así que venga Vámonos Bien, una vez llegamos Vemos que aquí ha pasado algo Ha habido un combate La horda acaba de acribillar a un montón de gente Y pues nada Tenemos que ayudarles Así que venga Vamos a hacer las siguientes misiones Para ayudar a esta pobre gente Que descansen en paz Que se lo merecen Vale, este es el último Muy bien Pues venga Vamos a completar las misiones Que nos había dado Esta capitana de aquí De la ring Muy bien Ahora nos dicen que tenemos que ir a buscar A Malfurion en Valle Fresno Así que venga, Nietzsche Súbete Y vamos a buscar a Malfurion Bien Parece que hemos encontrado a Malfurion Aquí está este hombre Acaba de enraizar un montón de hordas Así que venga, Nietzsche Tú corre Corre por patas Que no nos sigan Madre mía Vaya pedazo de escudo que ha hecho, ¿no? Se los ha cargado a todos Bien, una vez hemos encontrado a Malfurion Pues hablamos con él Y a partir de aquí Ya será simplemente seguir Esta cadena de misiones Porque es muy lineal Es simplemente Pues salvar a diferentes criaturas del bosque Matar hordas por un tubo Y vamos Simplemente eso Seguir la cadena de misiones Porque es muy, muy lineal Y bueno Después de haber hecho unas cuantas misiones Pues nada Simplemente completamos ¿De acuerdo? Y ahora Nos tendremos que enfrentar a un pequeño jefazo Que es este de aquí Que está justo de todo al lado Y a reventarlo Bien, una vez muerto Pues nada Simplemente Vamos a completar la misión Aquí con Delarín Que es la que siempre nos está dando las misiones Y ahora tenemos que cogerla Del árbol de atrás De Onus ¿De acuerdo? Así que cogemos este árbol La misión Y nos vamos A hacerlas Y bueno Después de sabotear unos cuantos carros Y de haber encontrado unos cuantos ancianos Tenemos que volver a ir A entregar la misión A ese arbolito que nos había dado Así que venga Vamos para allá Completamos la misión Y ahora pues nos dará Otra misión más Que tenemos que seguir Así que venga Súbete que nos vamos Muy bien Una vez llegamos Vemos que aquí hay una serita La cual es el origen De la corrupción Y ahora pues nada Seguimos completando misiones Y a seguir haciendo Más misiones Así que venga Vamos para allá Pues hala Una vez hechas las misiones Pues nada Simplemente Completamos Nuevamente Y ahora la siguiente misión Que nos dará Será pues ir a buscar A Malfurión En el río Culebra Así que venga Súbete Y vamos Bien Aquí simplemente nos tendremos Que subir a un árbol Y a machacar hordas A Mansalva Así que Venga Vamos arbolito A meter caña Muy bien Una vez hecho esto Pues nada Simplemente tenemos que volver A Darnassus A hablar con él Así que venga Nicha Súbete Y nos vamos para Darnassus Vamos para allá Muy bien Una vez hemos llegado A Darnassus Pues nada Simplemente hablamos Otra vez con Delarín Y vamos a reunir Fuerzas De Caldorei Así que venga Vamos a hablar con ellos Para que se unan a la causa Bien una vez reunidas Todas las tropas De Darnassus Pues nada Simplemente tenemos que coger El portalito este Que nos lleva a Ruderan Ruderan Y allí pues simplemente Hablar Con quien nos toque Así que Nicha ¿Dónde estás? Que te he perdido Estoy al lado de la farola ¿Estás al lado de la farola? No, tú no eres este ¿Dónde estás? Vale, espera un momento Que no sé si Ahora Todavía no había salido el portal Vale, venga Sube, sube Sube, maldita Sube Venga Ahora tenemos que ir al barquito este Y hablar Pues con quien nos toque Para seguir la cadena De misión Así que venga Vamos a hablar con Malfurion Y perfecto Y ahora nos dará La siguiente misión La cual Nos lleva Al Ordanel Bien, a partir de este punto Como veis Se han activado Bastantes misiones de mundo Las cuales Las cuales os darán Pues diferente equipamiento Para vuestros alters Si las queréis hacer ¿De acuerdo? Es equipo bueno Bastante decente Y es para equipar A vuestros alters Antes de la salida de BPA Es una buena forma De equiparlo Porque son misiones Que dan bastante Title level Y muy seguido Así que bueno Vamos a seguir la cadena De misiones Y como vemos Ya aquí la Horda Está a tope Ganando terreno Como bestias auténticas Y pues nosotros Tendremos que Buenamente Como podamos Defendernos de ellos Así que venga Hablamos con Malfurion Y vamos a rescatar A gente Mientras matamos Los infames De la Horda Vale Pues listo Venga Súbete Y vamos a entregar Estas misiones Que ya hemos hecho Y a ver A donde nos llevan ahora Muy bien Y a partir de aquí Pues nada Simplemente nos da La siguiente misión En la cual tenemos que encontrar A Malfurion Tempestida Así que venga Cogemos la misión Y vamos a por él ¿La has cogido? Si Vamos para allá A ver Espérate que voy Joder La rama La rama Uy mira Ahí está Malfurion ¿A quién le está pegando? Uy le está pegando a Silvana Que se la carga Que se la carga Venga Malfurion Dale duro Dale duro Madre mía Uy 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 Cuidado 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 que viene un motivado Cuidado que viene un motivado No No Malfurion ¿Por qué? Joder Mancazo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Que nos ha pillado Silvana Que nos ha pillado Pues nada tío Que triste Que triste la hora Que cobarde Atacándolo por la La espalda tío Que fuerte ¿Qué? Malfurion está brillando ¿Ya y qué? ¿Lo podremos lotear? Necha por Dios Tienes menos corazón Que Silvana De verdad Bien Después de asistir a una escena Realmente lamentable Donde el colmillo sauro Ha tenido que Digamos así decirlo Prescindir de su honor Para poder matar a Malfurion Bueno matar Machacarlo Para que no se cargara su Silvana Ahora tendremos que ir a Darnassus A intentar Que la ocupación de la horda Sea lo más leve posible Aunque va a ser Bastante desastrosa Así que venga Vámonos para allá Vamos para allá Bien Después de haber visto Esa animación De De Silvana De como se le ha ido La puta cabeza Eh Porque no hay otra palabra No es defendible Hordas Lo sabéis vosotros Lo sabemos nosotros La alianza Lo sabe todo el mundo A Silvana se le ha ido La puta cabeza Garros 2.0 Se Incoming Incoming Así que venga Vamos a aterrizar Vamos a aterrizar Y vamos a completar ya Las últimas misiones Para que nos den Nuestro hipogrijo Así que venga Completamos la misión Y tenemos que evacuar A aldeanos De Darnassus Así que vamos a coger El ich en 3 2 1 Dale Ya Pues venga Como veis hay un contador Ahora mismo de tiempo En el cual tenemos que evacuar A 982 personas De Darnassus Que quiere decir esto Pues que salvaremos Como mucho A unas 20 Y el resto Morirán Quemadas Y ardiendo Así que Ya sabéis Ya sabéis Lo que acaba de hacer Silvana Silvana no está luchando En una guerra Silvana ha hecho Un puto genocidio Madre mía No encuentro a nadie más No encuentro a nadie más Seguro que tantos muertos Mira ahí hay otro Ahí hay otro No sé si puedo salvar a este Joder Cago No puedo tocarle Ahora ¿Ahora? Por Dios Tate quieto Desgraciado Vale ahora sí Ya lo has tocado tú Vale Muy bien Vamos a tocar a este otro Ahí está Otro más Por Dios Venga 26 A ver si llegamos a los 30 Por Dios A ver dónde No No Me he desvayao Nuestros pulmones dijeron basta Bueno Una vez rescatado Todos los que hemos podido rescatar Que han sido muy poquitos El árbol sigue quemándose Ardiendo Y Toda esa gente Todas esas miles de personas Han muerto así que venga Nietzsche Vámonos a Ventormenta Porque ya más No podemos hacer aquí Y bueno Después de haber sufrido Esa terrible derrota A manos de la Horda Pues nada Volvemos con nuestro rey El cual Pues al completar La última misión Nos da Las riendas abrazadoras Del hipogrifo De Teldrassil Y bueno Una vez hablado con el rey Anduin Pues nada Y habernos dado Las riendas abrazadoras Del hipogrifo De Teldrassil La aprendemos Y Yeah Veis como veis Es un hipogrifo precioso Muy muy guapo Con armadura Y como veis Es bastante sencillo Sacárselo Simplemente hay que hacer Esa cadena de misiones Que es muy lineal Tanto en la alianza Como en la Horda Y cuando consigáis Esta montura Pues la tendréis también En la Horda Así que Nietzsche Vamos a cambiar Para mostrarla en la Horda Vale Y bueno aquí tenemos A mi Taur en Horda Y como veis Pues la montura Ya la tengo O sea que simplemente Madre mía que pedazo De montura es enorme Y ya pues simplemente Pues eso Es solamente hacerlo Con una de las facciones Tanto Alianza como Horda Da igual con la cual la hagáis Y la montura Estará disponible Para las dos facciones Una será el murciélago Para la Horda Y para la alianza Pues tendremos El hipogrifo Bueno como habéis visto Son dos monturas Muy sencillas de conseguir Da igual si la consiguiáis En la Horda o la alianza Que la tendréis igualmente En ambas facciones Y bueno Las dos empiezan De forma muy diferente Con una cadena de misiones Muy diferente Pero todas acaban En el mismo lugar Con la crema Del árbol De Teldrazil Pobrecito árbol Y bueno como ya os dije Al principio del vídeo Daros prisa Porque tiene toda la pinta Que esta montura Solamente se podrá conseguir En este preparche Previo a BFA Una vez se acabe Este preparche Tiene toda la pinta De que ya no se podrá Volver a conseguir Así que daos prisa Conseguid esta montura Porque si no Os quedaréis sin ella No os la perdáis Y bueno para los que Os estoy preguntando Cuanto tiempo os queda Cuanto tiempo os queda Para poder conseguir esta montura Saber que el BFA saldrá El 14 de agosto O sea que actualmente Ahora mismo Estamos a día 1 de agosto Así que tenéis 14 días Para conseguir esta montura Recordar que son misiones Muy fáciles Se pueden hacer En media hora Muy rapidito Así que no perdáis tiempo Y haceros con esta Maravillosa montura Y bueno eso es todo por hoy gente Espero que os haya gustado Ya sabéis lo de siempre Y nos vemos en otro vídeo Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!